... Hoy vamos a hablar de un determinado padecimiento. Es aquel que se produce dentro del organismo como reacción a un efecto nocivo de defensa por parte del mismo. Son esas sustancias que llamamos alergenos. Estas sustancias crean un padecimiento que se llama alergia, en concreto. Hoy vamos a hablar de este tema, de las alergias de exteriores, las producidas por las sustancias que se encuentran en el exterior. Vamos a hablar de este tema con un gran conocedor de él. Vamos a hablar con don Jesús Jurado Palomo, es un gran profesional y especialista en arqueología del complejo hospitalario de la Virgen del Prado de Talavera de la Reina. Vamos a hablar de su sintomatología y de sus medidas preventivas. Como siempre, yo empiezo el programa con esas dos noticias médicas que selecciono e intento traducir para que ustedes las puedan comprender y les sirva de conocimiento de qué técnicas o cuáles son las opiniones acerca de distintas enfermedades en otros países. Empezamos. La vacuna contra el papiloma humano es más efectiva de lo que se pensaba. Tras ocho años de vacunación, la reducción de la incidencia de la neoplasia cervical e incluso de lesiones precancerígenas se ha reducido en aproximadamente un 50%, siendo más alto de lo que se esperaba. El estudio también mostró que la protección parece ocurrir incluso cuando se administran solo una o dos de las dosis de las tres que se recomiendan. En la actualidad, la recomendación es en menores de 13 años y tres dosis, tanto para las chicas como para los chicos. La protección de dicho padecimiento también proviene de lo que se denomina inmunidad grupal, que aumenta a medida que más personas se vacunan, reduciendo su propagación, de manera que disminuye la probabilidad de infectarse incluso en la gente que no se haya vacunado. Aunque el cáncer cervical puede tardar décadas en aparecer, es importante proteger a los niños antes de que se hagan sexualmente activos, por lo que se enfatiza en realizar dicha vacunación antes de los 13 años. Simplemente debe ofrecerse como parte del programa de rutina de vacunación en la adolescencia. ¿De dónde vienen los sabores de la comida? Si buscas sabores reales y no artificiales, asegúrese de revisar las etiquetas de los alimentos. Los saborizantes que se encuentran en muchos alimentos y bebidas podrían proceder de fuentes sorprendentes. Es obligado poner en las etiquetas la lista de ingredientes y comunicar si el sabor proviene de una fuente artificial o no. Las personas que desean que un alimento en particular esté hecho con ese ingrediente deben buscar la mención específica del artículo en la lista de ingredientes. Se trata de que los consumidores puedan tomar decisiones informadas sobre su comida y asegurarse de lo que están comprando. Hoy vamos a hablar de una enfermedad muy conocida y muy sufrida, muy padecida en general por la especie humana. Son esas enfermedades o esos síntomas que se presentan a la reacción de unas sustancias que llamamos alergenos. Son esas reacciones alérgicas que responde el organismo a determinados productos irritantes o determinadas sustancias. Hoy vamos a hablar de las... existen dos tipos de alergia. Uno de los productos que se encuentran en el exterior y otro de aquellos productos que se encuentran en el interior de las casas, como pueden ser los ácaros, del polvo y otras sustancias. Hoy vamos a hablar de, en concreto, de las reacciones alérgicas del exterior. Y vamos a hacerlo con un gran profesional conocedor de esta materia, especialista en la alergología. Se trata de don Jesús Jurado Palomo. Ha estado en otras ocasiones con nosotros explicándonos, hablándonos acerca de la Nisakis y otros padecimientos. Hoy vamos a hablar con él de estas alergias de carácter exterior, que se denominan esas sustancias de vegetales, como los pólenes, los hongos, todos estos productos que producen alergia en el organismo. Don Jesús, ¿me permite usted que le tutee? Naturalmente, así no se nos pasa el miedo escénico de la televisión. Bueno, vamos a ver Jesús. Son múltiples las ocasiones que has venido al programa Mi Demanda. Tengo que agradecértelo en mi nombre propio y además en los televidentes por lo interesante que son tus consejos. Y lo bien que lo expresas para conocimiento y posibilidad de no padecimiento, que es la función que tenemos en este programa. Yo personalmente te lo agradezco porque además sé que tienes muchísimos trabajos pendientes, pues sé que eres gran colaborador de productos, en concreto de estudios en Europa, y tienes muchísimo tiempo ocupado. Te agradezco muchísimo que hayas venido a mi llamada, Jesús. Yo también os lo agradezco que una vez más me invitéis aquí a la consulta del doctor. Muchas gracias. Vamos a ver Jesús, vamos a hablar de este tema tan interesante que son las alergias en general, porque creo que es una cuestión que preocupa muchísimo público por mucho padecimiento, por muchas personas que lo padecen. ¿Qué es la alergia respiratoria producida por los alergenos del exterior en concreto? Los alergenos del exterior en concreto nos referiremos a aquellas sustancias inocuas que existen en la naturaleza fuera de nuestros domicilios, como pueden ser los pólenes, incluso los animales. Digamos que hay alérgenos que se solapan de interior, dentro de nuestras casas y también en el exterior, porque en el exterior también hay hongos y los podemos tener también en nuestras casas, que producen esas sintomatologías que nos inundan las consultas de alergología, síntomas de rinitis de nariz, salvades tornudos, picor nasal, el goteo que se produce, síntomas de conjuntivitis, ese picor de ojos, el enrojecimiento conjuntival y síntomas bronquiales, esa tos, los pitos, la fatiga, que es lo que, digamos, nos ocupa el 70% de la patología alérgica que vemos a diario en nuestras consultas. Entonces, realmente, cuando hablamos de este tipo de reacciones alérgicas, son de carácter respiratorio y se organizan, sobre todo, alrededor del aparato respiratorio, respiratorio, ¿no? La reacción, me refiero a la reacción clínica. ¿Estos síntomas, cuáles son, entonces, en concreto, qué dices? Como bien he dicho, hay síntomas de nariz, síntomas de rinitis, conjuntivitis, por lo general rinoconjuntivitis, gente que es alérgica a un polen, siempre empieza con unos síntomas, digamos, de nariz y ojos, y con el paso del tiempo, si no lo atajamos a tiempo con la inmunoterapia o las vacunas, acaban desarrollando asma. Tema de pólenes, tema de esporas de hongos, que existe en las cuencas fluviales, cuando llueve, cuando hay niebla, dentro de casa ya son más de ácaros del polvo, de animales, y son realmente esas sustancias que, en teoría, no tienen que producir síntomas, son inocuas, pero que el sistema inmune, digamos que dentro de la patología y de la enfermedad, las reconoce como extrañas, y entonces las ataca mediante una defensa, que es la inmunoglobulina. O sea, realmente es el mecanismo, realmente, de la alergia en general. Es decir, ese producto no es reconocido por el organismo, reacciona en contra de él, y entonces tiene un cuadro clínico, que es lo que denominamos la alergia, el cuadro alérgico. Efectivamente. ¿Existe alergia respiratoria solamente a los pólenes, de carácter exterior, o existen otras sustancias que pueden dar alergia? Digamos que en la meseta, en la España, digamos, de las dos Castillas, de Madrid, tenemos realmente el mayor problema de la alergia a los pólenes. Hay diferentes tipos de pólenes. No es lo mismo vivir en esta zona, en la meseta, que vivir en Andalucía, que hay muchos más olivos. Por lo general, en la zona de la meseta, las dos Castillas son las gramíneas, o en el norte de España, que, por ejemplo, están las betulaces. O sea, interviene no solo la localización geográfica, sino también las condiciones meteorológicas, si llueve, si no llueve. Digamos que hay diferentes tipos de pólenes. Gramíneas, que todo el mundo conoce los olivos porque son árboles de gran tamaño, están muy introducidos en la cultura mediterránea, pero ¿qué son las gramíneas, que son las que más problemas ocasionan, por ejemplo, en nuestras áreas sanitarias? Pues es todo aquello que echa espigas. Las incultivables, que es trigo, avena, cebada, centeno, y las hay salvajes, que es las gramas, el vallico, aquello que nos contaban nuestros familiares agricultores. Pues bien, estas son predominantemente... Aquello que estrobeaba la siembra. Aquello que era nuestra siembra de nuestro abuelo, bueno, y de no tan nuestros abuelos, sino nuestros padres, que en la España seca continental, digamos, polinizan a lo largo de cuatro a seis semanas, principalmente abril, mayo y junio, mientras que en las zonas, además de clima mediterráneo, digamos que la polinización no alcanza unos niveles demasiado altos de pico, pero digamos que se alarga en el tiempo. Esa es la alergia a las gramíneas, pero si nos vamos a nuestra tierra, a Córdoba, o a Jaén incluso, aunque también aquí en Castilla-La Mancha hay una gran cantidad de olivos, de olivos, pues también nosotros nos ocasiona una gran patología y hay vacunas también para el olivo. No influyen las diferentes tipos de variedades de olivos. Nosotros realmente ponemos vacunas a 100% olivos, pero vacunamos, digamos que solo hay ciertos laboratorios que te lo dividen, por ejemplo, en que haya más cantidad de picual como en Jaén, córnicabra aquí, digamos que nosotros ponemos vacunas a 100% a todos los olivos. A todo tipo de oliva, para entenderlo. A tipo de aceituna. Olivo da el fruto, pero me refiero, conocidas son las aceitunas, cada una con relación al tipo de olivo. Y se vacuna en toda la cantidad. Se vacuna 100% olivo sin distinción por lo general. Jesús, solamente el concepto general, del público en general, es que solamente existen reacciones alérgicas en la primavera. ¿Es eso cierto? No es del todo cierto. Por ejemplo, en los meses de enero, febrero, primeras semanas de marzo, sí que existen picos de polinización de unas plantas que son las cupresáceas. ¿Cuáles son estas? Los cipreses de los cementerios, las arizónicas, que es el cipres de Arizona, tienen una polinización más de invierno. Aunque, por ejemplo, hay gramíneas que polinizan casi todo el año, aunque es mínimamente lo que polinizan, como es la poa anua. Realmente la poa anua... Es una de las gramíneas que, aunque nosotros digamos que hay... ¿A del césped? Sí, es un tipo de césped. El césped realmente es una gramínea. Por lo general, las gramíneas tienen un pico en primavera y un pequeño pico también en septiembre, pero no quiere decir que solo polinizen en esa época. Por ejemplo, existen gramíneas como esa que he dicho, la poa anua, que su mismo nombre lo indica, que salvo unos días al principio de enero, el resto del año está polinizando. También hemos comentado al principio que hay reacción también en exterior de determinados hongos, ¿no? Claro, los hongos suelen ser en otoño, ¿no? Cuando suelen aparecer, o no, o es en todo el año. Realmente también influye mucho la meteorología en el tema de los hongos. Hongos los podemos tener en el interior de nuestras casas, en los marcos de... en el cuarto de baño, en los marcos por la condensación de las ventanas, pero también los tenemos en el exterior, zonas como Toledo, Talavera de la Reina, que es una cuenca fluvial, donde hay humedad, donde hay días de mucha niebla. ¿Esto es más frecuente en el norte? Es más frecuente. ¿En Asturias, en esa zona? ¿Dalecia? Efectivamente, a mayor humedad siempre hay mayor índice de patología por hongos, pero no es solo, digamos, los días que llueve. Tenemos hongos casi todo el año, solo que hay ciertas épocas del año donde existen mal. Influye en la meteorología por lo que he dicho, si nos cae un tormentazo en pleno mes de julio, pues evidentemente... ¿Dentro de los polenes, cuáles son aquellos que producen más reacción alérgica? Digamos que por el tema de frecuencia, sobre todo en, digamos, ahora en esta zona, en la zona de la meseta, se lleva a la palma de la mano las gramíneas, los plataneros de sombra, los olivos, ciertos tipos de malezas, como puede ser la salsola, de climas más desérticos, que con el cambio climático la estamos viendo. La salsola es las barrillas, el trotamundo. ¿Ese que rueda la...? Sí, esos son más de climas desérticos, que cada vez con el cambio climático lo estamos viendo. Esto cada vez está más desértico. Estamos viendo la polinización de este tipo de malezas, de salsola, salsola cali, que antes no la veíamos, y va en aumento. Otra maleza es el xenopodium, que también hay mucho en Toledo. ¿Cuál es el xenopodium? Son los ceñigos, los ceñigos. Realmente, si nos metemos en Internet, no he traído fotografías, pero nos podemos meter en Internet y es una imagen que la vemos a menudo en las cunetas, en cualquier campo que nosotros nos apartamos. Esto te lo digo porque, claro, el público en general no conoce esos nombres. Yo entiendo que tú lo justifiques, pero yo creo que la gente lo que quiere saber, conocer el producto que le puede dar realmente la alergia. Por eso te insisto. El olivo es reconocido clásicamente como un árbol que produce una determinada patología de carácter alérgico. ¿Qué síntomas produce la alergia del olivo? La alergia del olivo es similar a la alergia respiratoria a la que podemos encontrarnos con la alergia a los otros pólenes. Lo único que la diferencia es la época de primavera. Digamos que la sintomatología, la polinización existe principalmente en la primavera. También hay que ver que no todas las primaveras son iguales en cuanto a los niveles de polinización del olivo. Hay un fenómeno que es la abecería del olivar que ocurre cada dos o tres años donde hay años de muy buena cosecha que son precedidos de niveles altos de polinización. A lo mejor el paciente dice pues esta primavera la he pasado mejor que la anterior y realmente es que a lo mejor no se han alcanzado los niveles de pólenes que había el año previo que fue un fenómeno como bien he dicho de la abecería bianual, trianual. ¿Qué puedes decir alrededor de esto, de las alergias a los olivos? Las alergias a los olivos influyen mucho sobre todo el estrés hídrico que llamamos, que es la apetencia por el agua y el estrés nutritivo por aquellos nutrientes Por parte de la planta. Por parte de la planta. Si hay condiciones adversas en las ocho días, semanas previas al periodo de la floración pues lógicamente habrá mayor índice de abortos ováricos por así decirlo y habrá menor cantidad de pólen de olivo influye también la meteorología oye, si está lloviendo los pólenes van a absorber el agua van a caerse al suelo y no van a reflotar tanto en el aire Claro, claro Últimamente en la decoración de las ciudades pues es muy útil ese árbol que crece rápido que produce mucha sombra que pierde la hoja el llamado plátano un plátano de sombra en concreto ¿Qué síntomas clínicos puede producir para la que conozca el ciudadano de a pie que puede ser una alergia a un plátano de sombra de la ciudad? Influye mucho digamos la población de plataneros de sombra que hay en esa ciudad no es lo mismo Toledo por ejemplo que Talavera de la Reina en Toledo hay mucha menor cantidad de plataneros como la que hay en Talavera de la Reina suele tener una polinización más explosiva que las gramíneas y que los olivos suele ser finales de marzo principios de abril claro nosotros vemos esos árboles de hojas triangulares que echan unas bolas pues eso es el plátano de sombra el plátano de acerifolia pero como bien he dicho digamos que se podrían hacer algunas labores preventivas de cara a evitar unos mayores niveles de polinización de este árbol por ejemplo si nosotros en los meses de invierno hacemos una poda selectiva habrá menos ramilletes cuando llegue marzo y abril y tendremos tendremos menores niveles de polinización también influye mucho el que las autoridades se mentalicen de cara al futuro y en lugar de plantar árboles tan alergénicos sustituirlos a lo mejor en el paisaje urbano por otros menos alergénicos como puede ser por ejemplo el almez que es el celtis australis o el falso pidentero digamos que hay árboles que ocasionan menor patología alérgica son menos alergénicos que no los plataneros de sombra pero eso ya se iría viendo bueno eso es muy interesante lo que estás tocando porque lógicamente creo que es la administración en concreto los municipios los que antes de hacer una determinada plantación de estos medios de vegetación en las calles pues hicieron un estudio realmente del interés y la propiación del daño que pueden hacer a los ciudadanos no existe ninguna relación de contacto a la hora digo desde el punto de vista legal para conocimiento del usuario no existe ninguna relación directa de la comunicación acerca de qué árboles poner como adorno en la en el municipio y que no perjudiquen para la salud digamos que no existe una comunicación en tema de plan de legislación algo escrito normalmente siempre el político de turno nos pide alguna opinión claro los árboles que ya hay plantados no los puede ir así como si cortándolos por ejemplo que vamos a hacer en Aranjuez que hay unos plataneros de sombra de 70 metros de altura incluso por ejemplo lo que está ocurriendo en comparación Madrid con Zaragoza vemos como en Zaragoza siguen plantando plataneros de sombra con lo cual hay unos niveles cada vez mayores de esa polinización y en Madrid que parece ser a lo mejor que si han dado cuenta tiene unos niveles digamos en meseta o ligeramente decreciente yo creo que esto vamos a ver el árbol típico de la ciudad ha sido siempre la acacia la llamada de la acacia esa de la flor blanca ¿ese da algún tipo de alergia? casi todos todos los árboles que producen polen bueno toda la vegetación son susceptibles de producir alergia a ser alergia normalmente se es alérgico a la planta que hay en el medio donde reside no es lo mismo vivir aquí que vivir por ejemplo en Japón a lo mejor nuestro mayor problema es la alergia a las gramíneas y a los olivos pero te vas a Japón que hay una planta que es la cristomeria japónica que tiene reactividad cruzada con las cupresáceas con los cipreses y con las arizónicas y aquella población de japoneses pues realmente su mayor problema es que no sigan plantando más cristomeria japónica que se realiza no de momento no eso es muy utilidad tiene iguales como hablaremos realmente de que en concienciado están los municipios para beneficio de sus ciudadanos hay más matices hay más matices que los dejamos a un lado por la función por otra misión que no es la médica pero vamos que no obstante sería aconsejable que hubiera un contacto directo acerca entre los médicos y la determinado campo de la arquitectura para mejorar las situaciones del ciudadano evidentemente con los criterios médicos en las últimas décadas hay una cosa muy de moda de todo el mundo hable y yo creo que muy poca gente sabe lo que es realmente es eso que dice que hace mucho calor pues hay calentamiento pero también el frío tiene su importancia en el calentamiento climático ¿cómo está ¿qué daño está produciendo esto del cambio climático en productos en la vegetación en concreto? Yo el cambio climático lo dividiría desde el punto de vista alergológico en varios varios puntos de interés claro con la contaminación las plantas generan unas proteínas digamos de estrés que habitualmente no existían y esas proteínas pues lógicamente van a dar alergia otro problema que vemos es que las plantas empiezan a polinizar antes más temprano de lo que lo hacían habitualmente y atrasan en el final de la polinización con lo cual tenemos un mayor periodo y el otro tema es que estamos viendo especies de plantas que por las nuevas condiciones climatológicas no existían en nuestro medio son las que he dicho por ejemplo de la salsola cali que era más de áreas desérticas entonces nos estamos encontrando con un problema que dividiría en las tres partes uno desde el punto de vista de las nuevas proteínas de estrés de esa planta que se enfrenta a unas condiciones de contaminación que antes no existían la segunda parte sería digamos el alargamiento de ese periodo de polinización y la tercera son las nuevas plantas que estamos viendo que a lo mejor en nuestro medio hace 20 o 30 años no existían la metamorfosis terráquea que estamos solucionando Jesús ¿cómo qué se debe realizar como medida preventiva que tú puedas aconsejarnos? Medidas preventivas podríamos dividirlas en medidas individuales y otras medidas digamos aprovechando esa nueva parcela que nos ha llegado a nuestros días que son las nuevas tecnologías medidas individuales haríamos métodos de barrera puesto que ese polen va a entrar en contacto con la mucosa respiratoria método de barrera vemos las mascarillas ponernos gafas de sol viajar con las ventanillas del coche a lo mejor cerradas no bajadas en los meses de primavera digamos que todo aquello que nos impida un contacto más directo con el polen y el otro sería por ejemplo si nosotros vamos de forma preventiva a una zona por ejemplo Jaén o el Valle de los Pedroches en Córdoba donde en ese momento hay mucha polinización del olivo existe una página web de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica polenes.com incluso existen diversas aplicaciones móviles donde nosotros podemos seleccionar la localidad donde está ese captador de polenes y nos dice la cantidad y nos lo avisa es otra medida preventiva que podemos aprovechar de las nuevas tecnologías páginas web y aplicaciones móviles puesto que contamos con esa ventaja de que al menos en alguna provincia de España salvo algunas muy aisladas tipo Galicia siempre hay un captador o dos de polenes que nos está suministrando información de en ese momento de los riegos cuáles son los niveles de polenes y de qué plantas están polinizando muy bien Jesús es un placer hablar contigo hemos dado un toque a esas alergias de carácter de producto que se encuentran en el exterior vamos a dejar un segundo tema si te parece el próximo día para hablar de esas alergias a esos otros productos de interior vamos a hablar de esas ácaros y de esas sustancias que hay muchísima gente realmente que tiene el alergeno en casa y lo sufre en silencio como digo yo muy agradecido por haber venido a la consulta y si te parece nos vemos otro día y hablamos de esos procesos alérgicos del interior de la casa ¿te parece? me parece estupendo muchas gracias y a vosotros y a vosotros y a vosotros Gracias por ver el video.